Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos, su amiga Angie Newman, deseando como siempre que se encuentren bien y de buenas. En este nuestro espacio, tu espacio, diálogo y encuentro, me da un enorme gusto estar con una de las mujeres líderes, influyentes, amiga, encantadora, una mujer que puedo decirles que tiene toda la experiencia del habla, el conocimiento social, cultural, político y educativo. Una mujer que estudió la licenciatura en Derecho aquí en la Universidad Autónoma de Morelos, tiene la especialidad en Derecho en Toledo, una mujer que también ha estudiado el diplomado de Marketing Político en el IPAD, consejera, diputada y pues lo último, hay mucho que hacer, la candidatura para Presidente Municipal aquí en Puernavaca. Bienvenida a nuestra querida amiga Marisela Velázquez Sánchez. ¿Cómo estás? Muy bien Angie, la verdad muy contenta de saludarte, tú sabes, soy muy admiradora del trabajo que realizas y de saludar a esta amable audiencia que nos hace favor de vernos y de escucharnos. Y sí soy orgullosamente Venado, Venado Gris de la Universidad Autónoma de Estado de Morelos. Mira, qué bien. Tengo la oportunidad de conocerla desde hace unos años y mencionaba con ella antes de la entrevista que cuando tuve la oportunidad de conocerla, algo que admiro mucho de las personas es la facilidad del habla, el conocimiento, la postura corporal, la postura del habla, la manera en que ella expresa sus emociones, sus conocimientos y por supuesto sus compromisos sociales. Mari, yo admiro mucho eso de ti y eso es uno de los grandes valores que puede tener una de las personas y también es un valor agregado como un líder. Para mí tú eres un líder, ¿tú te consideras una mujer líder? Y digas, tú no soy por esto y por eso. Fíjate, Angie, que yo me considero una mujer activista. A mí me encanta mucho el tema de la gestión social, creo en la fuerza ciudadana. Desde muy joven empecé a realizar mi trabajo social a través de las asociaciones civiles. He trabajado mucho en los temas de inclusión. Yo fui presidenta de la asociación civil por los niños de Morelos, en donde lo que hacíamos es con mis compañeras de la universidad organizar eventos, invitada al sector empresarial, totalmente ciudadano para poder gestionar sillas de ruedas para niños con parálisis cerebral. Y de ahí empezamos a tomar el tema de la discapacidad, después empezamos a trabajar con un grupo de jóvenes, formamos una asociación civil que se llama Fuerza Joven y tenemos años trabajando activamente para prevenir y generar conciencia en la lucha contra el cárcel de mama. Entonces, hemos tenido diversas campañas de cuidado del perro ambiente, prevención del maltrato animal, cuidado de nuestra salud, valores dentro de la familia. Entonces, más que una líder, yo me considero una activista social. Creo mucho en la fuerza ciudadana, creo mucho en la fuerza de las mujeres. Soy una miradora de la fuerza de los jóvenes, sobre todo de esta nueva generación, milenia, que siempre está un paso adelante, y que cada día viene con más fuerza, que dicen lo que sienten desde lo más profundo de su corazón. Es una generación auténtica. Entonces, yo creo en esta fuerza ciudadana porque creo que es lo que nos ayuda a recomponer el mundo de las cosas. Lo crees, lo practicas y obviamente es algo que se percibe socialmente. Percibir una mujer como tú nos lleva a entender que hay muchas cosas por hacer. Definitivamente, el hacer todos los días tiene que ser para ir para arriba. ¿Qué es lo que consideras que nos falta como sociedad de Morelos para ir más arriba? O sea, hay obviamente ciertas situaciones que en un momento dado pueden ser un poco en conflicto, pero eso no quiere decir que no podamos tener el ánimo y la actitud y el compromiso. ¿Qué crees que tengamos que hacer para ir estudiando? Mira, el 19 de septiembre cambió el estado de moros. Fue un día en el que vivimos miedo, tristeza, desolación a causa del terremoto, que dejó pérdidas de seres humanos, que dejó pérdidas materiales, que mucha gente se quedó en la calle. Y ahí vimos la fuerza de los morelenses, la solidaridad que empezó otra vez a activar en los diferentes municipios del estado. Porque efectivamente, un problema que tenemos los morelenses es la división, es la desunión. Es esta falta de solidaridad que durante muchos años había reinado en el estado. Y que después del 19 de septiembre vimos cómo incluso hermanos mexicanos de otras partes de la República se volcaron a ayudar, y entre nosotros mismos dijimos, oye, imagínate que te llevas mal con tu vecina, la de al lado, que no se puede ni ver, tiembla, se cae la casa, tienes que salir con tus cuatro hijitos, irse a vivir a un albergue y te toca dormir, te colchoneta a colchoneta con esa vecina. La vida te cambia. Creo que Morelos necesita tener más fuerza en su unión social. Necesitamos ser solidarios, necesitamos ponderar el beneficio común. El día en que los morelenses de verdad reconozcamos la fuerza que nos da nuestro arraigo, nuestro origen, de haber nacido y vivir en esta hermosa tierra zapatista, vamos a convertir al estado de Morelos en esta potencia nacional que debemos de ser. Entonces, una desventaja que tenemos en Morelos es la división que hay entre nosotros mismos. Y en esa división, obviamente, ese es tu trabajo diario, ¿no? El que entremos en esa conciencia y en esa participación, pero esa participación requiere, como acabo de mencionar, ir para arriba. Necesitamos estar como sociedad muy unidos, muy comprometidos y sobre todo dejar uno de lamentarse y compararse. En esas dos vertientes, ¿qué es lo que te has enfrentado? O sea, no nos lamentemos, esa es la situación, pero hay una realidad. Aquí estamos y tenemos que seguir adelante. ¿Qué es lo que le dices a las personas? Tenemos que hacer uno, dos, tres. Hay que participar, ¿no? Hay que participar, mira, ayer pues conmemoramos el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Todos sabemos el origen, ¿no? Cuando la primera manifestación de mujeres en Nueva York, en el año de 1917, se da, tras una terrible noticia, la muerte de más de 10 mujeres en una fábrica textil a causa de un incendio, por no tener las mismas condiciones laborales que los varones. Pero no fue hasta, pues, cuando la ONU determina en el 75 que el Día Internacional de la Mujer iba a ser el día para recordar y reflexionar lo que hemos avanzado a las mujeres y también lo que nos falta por superar. Tú hablabas de qué es lo que debemos de hacer. No podemos quedarnos con los procesos que usan las mujeres. No podemos quedarnos de espectadoras, nada más. Tenemos que participar en las diferentes tricheras, como madre que fue de familia, como profesionista, en la vida política, en la vida cultural, en la vida social o en la academia. Hoy las mujeres tenemos una gran fortaleza y debemos reflexionar allí que todavía hay muchos retos por brincar. Tristemente seguimos viviendo feminicidios. Morelos tiene ocho municipios que tienen alerta de género. El primer lugar lo ocupa con la vaca. Seguimos siendo el primer lugar en embarazos de niñas y adolescentes. Entonces, las mujeres debemos unirnos y no solamente ser espectadoras. Es participar activamente en el empoderamiento de la mujer y en la toma de decisiones. Participar en la toma de decisiones. Entonces, creo que eso es lo que nos ha faltado a los ciudadanos morenenses. Unirnos y estar activos. Porque muchas veces me encuentro amigas o amigos, Angie, que están enojados. Y tienen razón. Nos enojamos como ciudadanos. Pero no podemos quedarnos en enojo. Hay que participar. Hay que colaborar. Para que entonces este presente que queremos cambiar se convierta en un futuro de oportunidades más adelante. ¿Cuál es la decisión más difícil que has tomado en tu vida? ¿O últimamente? Creo que me enfrento a decisiones difíciles todos los días. No recuerdo una decisión difícil así a bote pronto. Casi siempre las que más me duelen son las que tienen que ver con mi familia. Es mi familia lo que yo más amo. Y de repente hay una decisión difícil a lo mejor. Porque tengamos algún problema de salud, algún familiar. Y es ahí cuando yo me pongo a lo mejor en una distintiva. Yo creo que el salón de Aquiles para muchas mujeres es la familia. Pero en la vida laboral me baso en mis valores y en mi ética. Y en ese sentido, pues creo que las decisiones las he ido tomando de manera concorrente. No se me viene una así rápidamente. Más que el que tenga que ver alguna con mi familia. Y lo veo en tu rostro. Es la parte más sensible que seguramente tenemos todas las personas. Algo que tenga que ver con la gente que queremos, los dos seres queridos. En la parte profesional, obviamente en el ánimo de que la gente tenga los menos problemas. Poder ayudar y poder servir. Que es parte de nuestras actividades aquí en Morelos. Cuando uno trata de trabajar tan arduamente, siempre hay alguien que puede obstruir. O desea decirte, no, por ahí no va. O no te la creas. No, mira, bájale por aquí. ¿Esto te sucede como mujer? Que la gente te quiera ir como que me siente. Sí, claro. Claro, todo el tiempo. Sí, de verdad. ¿Y sabes por qué? Porque me gusta participar en política. Me gusta, me siento cómoda participando en política. Pero también tengo que reconocer que dentro de la política hay mucha misoginia. Hay mucha misoginia. Y cuando tú vas caminando y vas empoderando un proyecto con valores, un proyecto de propuestas, te encuentras en muchos conflictos de intereses. Porque la política política está tan desprestigiada, Angie. Porque la gente, cuando observa este conflicto de intereses, pues entonces se desanime y se echa para atrás. Pero yo quiero motivar a hacer todo lo contrario. A que participemos en política. A pesar de que te encuentres con esas personas que te van a decir que no puedes. Esas personas que te van a mentir. Esas personas que te van a señalar. Esas personas que van a descalificarte sin ningún elemento. Y que a pesar de que te encuentres con todo esto, saques lo mejor de ti. Porque la fuerza está dentro de uno. Y entiendas y podamos compartir también. Que lo más importante es que gane la ciudad, que gane Morelos, que gane Cuernavaca. Que México salga adelante. Por supuesto. Aunque haya gente así, ánimo. Hay que irnos hacia adelante. Dices algo bien importante, ¿no? O sea, podemos estar en momentos de desánimo y muchas cosas. Trabajar en uno mismo. El saber cuáles son nuestros miedos, nuestras debilidades. Pero también incluye mucho la parte externa. Tenemos que ir en contra de eso todos los días. Tenemos que tener la mejor actitud. Y hay algo por lo cual también yo desea muchísimo entrevistarte. Es porque me queda claro que tú trabajas mucho con las mujeres. Me queda claro que sabes perfectamente, cada vez más que muchas, lo que tenemos que hacer. ¿Tiene una parte fundamental que necesitamos nosotras para trabajar? No paralela. O sea, trabajar de esa manera como el término que está de moda, que decía una amiga de sororidad. ¿Cómo podemos hacerlo? Dime una, María. Que digamos, a ver, mujeres, hagamos esto y esto nos va a funcionar. A ver, algo muy sencillo que depende de cada una. Créansela. Me he encontrado muchas mujeres en política que las he motivado, que las he animado en diferentes municipios y no se la pregunto. Ah, no puedo, no me deja mi marido, ¿qué va a decir la gente? Hay que romper estos estereotipos. ¿Con qué? Con educación, con una nueva cultura. Y la verdad es que las mujeres queremos y merecemos equidad. Pero para merecerla tenemos que estar preparadas para el nivel de debate. Tenemos que confiar en nuestra fortaleza, creer en nosotras mismas. Mira, hemos avanzado en políticas públicas. Hemos avanzado en legislación. Otra primera vez, las mujeres estamos haciendo historia en México. Gracias a la iniciativa presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, en donde el 50% de las candidaturas debe ser para mujeres. En alcaldías, en diputaciones locales, en el Senado de la República. Pero, ¿qué es lo que tenemos, Sánchez? En México, una gobernadora. Sonora. Sí. Nada más. En Morelos, en el este de Morelos, solamente hemos tenido una candidata al gobierno del Estado. En 2006. Y, pues ahora, vemos muchas mujeres que las animamos a participar, pero que ellas mismas a veces no se la creen. Entonces, como mujeres debemos ser solidarias, debemos de pedir equidad, pero también debemos de trabajar en su justa dimensión y dar lo mejor de nosotros. Por supuesto. Y dentro de ellos, entonces, cabría de que tenemos que estar preparadas. A mí me encanta toda la parte de educación. Yo platicaba con una amiga reciente de una entrevista, que no tenemos que poner el obstáculo de que a lo mejor no puedo ir a alguna institución para estudiar. Tengo que buscar otros medios. Tenemos que estudiar. Tenemos que prepararnos. Tenemos que dejar a lado como esa zona de confort. El Estado se mueve, que aquí estoy y mientras, pues dime lo que tenga que hacer. A mí, otra de las cosas que me encanta de Mari es que su mujer está preparada constantemente y lo acaba de mencionar. Te voy a hacer, para terminar... Ay, no, es que hay muchas cosas que no quisiera preguntarte. Y quisiera que la gente la escuchara más hablar. Yo espero con el tiempo poder hacer una presentación mucho más grande con Mari porque necesitamos hablar y escuchar mucho de ti. Te voy a decir unas palabras y tú me dices lo que significa para ti, para terminar nuestra entrevista. Sí, claro. ¿Color favorito? El rosa. El rosa. ¿Comida favorita? Pescado. Mariscos. Mariscos. Mariscos, me encanta. Ay, riquísimo. ¿Animal preferido? El perro. ¿Y los tienes? Sí. ¿Cuántos? 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 Uno. ¿De qué rosa es? Es un Yorkie. Ay, yo también tengo un Yorkie. ¿De qué rosa tiene? No, ya tiene 10 años, Miki. Y es súper cariñoso y no sabe. No, bueno, da la bonita por ellos. Bueno, cualquiera que tenemos mascotas sabemos si son todos los Yorkies que a mí me ha hecho vivir. Son nerviosos, son nerviosos, demandantes de cariño todo el tiempo. Me ha hecho buena suerte. ¿Hijos? Espero tenerlos pronto. Pasando todavía a una etapa profesional, pero a ver si Dios nos da la bendición de que pronto mi marido y yo seamos padres. ¿Esposo? Ay, mi amor. El amor de mi vida. Ay, mi vida. ¿Mamá? Mi ejemplo. Ejemplo de lucha, de esfuerzo real. Y, amigos. Ay, mi vacación es la confianza, la parte auténtica que vivo, los momentos auténticos. ¿Tipo de películas? Acción. ¿Para qué digo que no? Me encanta la acción. ¿Tiene alguna acción que tienes? Sí. Y todavía me gusta la adrenalina. Y por último, trabajo. Es mi forma de vida, mi diversión, mi alegría. El trabajo es algo que hago por convicción. Perfecto. ¿Algo que quieras decir antes de terminar? Tengo mucha pasión por servirle a la gente. Me gusta mucho el servicio social. Y ojalá y todos los morelenses más adelante entendamos que si más damos, más recibimos. Que si más ayudamos y más servimos, mejor nos va como sociedad. Estoy completamente de acuerdo. Tengo una filosofía que es un hashtag que se dice, haz algo por nada. Tenemos que dar. Tenemos que dar. Ay, Marín, me encantas. Tú sabes que te quiero mucho, que te admiro enormemente, que aprecio y agradezco este tiempo, esta oportunidad y me encantaría nuevamente volver a coincidir contigo. Enhorabuena en todos los proyectos que traes. Gracias. Muy orgullosa de estar contigo en este momento. Nos veremos pronto. Les agradezco como siempre su tiempo, su espacio. Soy Angie Newman. Nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias. Gracias.